Amilcar Godínez, es integrante de la barra, dio unas declaraciones durísimas al diario Esto, ¿no? Sí, una buena nota del Esto, ¿no? Muy buena nota, sí, muy buena nota con... Esto pone, la verdad, a simbrar ya de una vez por todas el famoso tema del pan y vino. Ponen entredicho el ID, ¿no? Se ponen entredicho la seguridad y si realmente es la solución, que lo sabemos, siempre ha sido un tema en las filas los que hemos sido como aficionados para entrar, ¿no? Se hacen filas enormes, 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 ¿no? Y tardas en pasar. Ponen entredicho el fan ID para el fútbol mexicano. Sí, a ver, el tema es muy simple. Ya hemos tenido testimonios, así como el que ha conseguido el Esto de un barrista del equipo de Gallos Blancos de Querétaro, que me parece extraordinariamente bien documentado y muy bien hecho, ¿no? Porque son los testimonios de un hombre que está metido en ese asunto donde está hablando de alta corrupción en el pan ID y en la ejecución del pan ID, que en el estadio Azteca incluso te cobran 50 pesos para cambiarte la identidad, para poder ingresar con un pan ID. También hemos tenido testimonios de mucha gente, fanáticos, normales, comunes y corrientes, que cuando se hartan, abren las puertas y no les piden el pan ID, ¿no? Eso pasó en el último partido de la selección mexicana de fútbol cuando jugó contra la selección de Honduras. Y yo lo vi. A mí nadie me lo contó. O sea, ese testimonio lo tengo yo grabado en video. Lo tengo perfectamente documentado. Como hay muchos que te han dicho y te han dicho y te han dicho, lo que es cierto es que este lugar común del control que dice la Liga MX, que se impuso de acuerdo a la bronca monumental el día de Gallos Blancos contra Atlas en el Corregidora, es una mentira. Es una mentira. Porque hoy tenemos que saber perfectamente bien si, por ejemplo, la señora que atropelló a la mujer que murió en Torreón había ingresado al estadio, ¿no? ¿Dónde se sentó? ¿Quién es? ¿Con quién iba? Ahí la detuvieron, ¿no? Y está en la cárcel. ¿Cuántos han pasado con un fan ID falso o sin fan ID? A ver, vuelvo a lo mismo. ¿Dónde están los de la bronca de Monterrey? El señor que quiso tirar en el puente colgante a otro señor. En el estadio Azteca los que aventaron el diablito y la caja. El diablito. Ahí está. ¿Quiénes son? Tanto en el partido contra León como contra San Luis. Los dos brotas de violencia. Acuérdense que América tuvo que haber jugado puerta cerrada a la final de vuelta contra Tigre. Es un tema que aquí ha tocado y que hay que reconocer al final que ha sido Enrique Beas con sus estudios antropológicos que tiene. Y no es broma, te lo digo en serio. Porque la más fácil es que desaparezcan las barras. Y el propio Amílcar, que a mí me reconozco que ahí está, mira, da el rostro en la entrevista que le da al esto, ya lo vimos. Del rostro no es como el clásico de que me escondo o no, que suele pasar mucho con los barristas. Te doy el testimonio, pero me escondo aquí. Lo da ante el esto, también digitalmente, en video. Y dice él en esta muy buena nota del esto, es que ni la Liga MX ni las autoridades quieren acercarse con nosotros. Porque tú lo has dicho, la más fácil y no se va a poder es que desaparezcan. No sé, tendrían que tender puentes para que haya un diálogo, ¿no? Y eso es lo que no va a solucionar nada. Para que entiendan los lugares de acceso, cómo lo deben de custodiar, en dónde pueden estar. Desde los lugares públicos, desde una plaza, porque no solo es en el estadio. Cuando va a una barra, en un partido trascendental, va también porque quiere ser parte y quiere ser partícipe de esta ciudad, de esta zona. Y decir, aquí estamos. Ya lo vimos. Es un tema de identidad, no es un tema que se tiene que invisibilizar. Es un tema que existe en Europa, es un tema que existe en Sudamérica, es un tema que existe en todos lados. Que hoy, de nueva cuenta, le queremos copiar a la mayoría de los modelos de trabajo de Estados Unidos. Bueno, hasta la MLS ya entendió cómo trabajar mejor con los grupos. Las barras, claro. Y lo vemos. El de Dallas es espectacular. Los demás. Y también son sembrados. Los de Austin, los de LLFC. Y también son desarrollados por sudamericanos. Claro. Bueno, la de Dallas no, pero la de Austin sí. Y la de LLFC con mexicanos. Miren, y ya lo dice a Míscar, los directivos no son diferentes a nuestros gobernantes. Vamos a escucharlo. Pues mira, para mí, en general, no quiero decir yo que no sirva de nada. O sea, al final creo que tener como algún tipo de control o registro, pues debe tener alguna ventaja, ¿no? Pero realmente no es la solución a los problemas que se tiene de violencia en los estadios. Cosas que yo he sabido en el Estadio Azteca los primeros días que se emite el Fan ID, pues literal por 50 pesos te dían un Fan ID sin, ¿cómo se llama? Sin tener que dar tus datos. O sea, como si quieres verlo así como un Fan ID falso, ¿no? Este, yo particularmente, por ejemplo, te puedo decir que supuestamente yo tengo un veto, no sé por parte de quién, pero, por ejemplo, yo pude pedir mi Fan ID sin ningún problema. Te podría decir que, pues, no hay como una, o sea, no existe ningún criterio para decirle a quién lo puede emitir y quién no. O sea, al final, el que, por ejemplo, te lo puedes hacer tú desde tu celular o a veces te lo emiten afuera de los estadios. Pero, o sea, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué revisas? ¿Tienes antecedentes penales o no? O sea, ¿bajo qué parámetros tú decides quién debe entrar y quién no? ¿Y a quién sí se le debe emitir y quién no? No te miento, conocí personas que fueron retiradas, por ejemplo, del Estadio Corregidora. Y a los dos partidos volvieron a entrar con el mismo Fan ID. Entonces, pues, para mí es una broma gigante el Fan ID, ¿no? O sea, como te digo, no quiero decir que no serviría de algo, pero sí no, pues, no es la solución, no es ni siquiera preventivo. Te puedo contar aquí en Querétaro, en el último partido Querétaro-Atlas, un aficionado de Atlas, que se sabe quién es y tiene un orden de aprehensión aquí en Querétaro vigente, entró al Estadio Corregidora, se burló de las autoridades, entró, entró con su Fan ID, se tomó fotos dentro del estadio y sin problema, ¿no? Y vino a provocar, o sea, sus fotos, que las encuentras en las redes, es, miren cómo yo sí puedo entrar, que me vale madre su veto, que me vale madre su derecho de admisión, su Fan ID, todo, ¿no? Entonces, pues, ahí te das cuenta que, pues, no ha cambiado realmente nada, ¿no? Y aparte, te voy a decir algo, tampoco hay, o sea, no hay conclusiones, no hay datos finales de cuántas personas se les ha negado el acceso, por qué motivos, o sea, no hay un solo ejemplo que nos diga que de algo ha servido el Fan ID, o sea, lo único que han retirado de un estadio fue a mí, este, con todo de que yo tenía un Fan ID, ¿no? Y eso es un tema, creo que voy a decir algo más político, que, que, que realmente yo tenga alguna como culpa, este, es un tema político, alguien no me quiere en el estadio y por eso me retiran, pero de ahí en más no sirve de nada, ¿eh? O sea, no detectan absolutamente a nadie, a nada, o sea, tú puedes, cualquiera puede emitir su Fan ID, cualquiera puede entrar al estadio cualquier día, o sea, tengas antecedentes de violencia o no, este, pues, no lo sé, o sea, es, es así, no, como te digo, no hay, no hay un resultado final, ¿no? O sea, la liga no nos puede decir, oye, gracias al Fan ID hemos logrado detectar a tantas personas, hemos logrado sacar a tantas personas, lo que yo te digo, estas personas pueden volver a entrar sin problema, no te lo cancelan el Fan ID, va a haber mucha violencia, va a haber, este, muchos problemas en los estadios, van a seguir, tiene que ver, para mí, para mí, los clubes, o sea, los directivos de los clubes que conozco a muchos, en 20 años conocí un montón de directivos, no son diferentes a nuestros gobernantes, o sea, no son las personas más preparadas, y no quiero decir que no sean inteligentes, más bien les importa muy poco, creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, hay un ego gigante donde a mí me vale todo, mientras yo siga ganando, y yo siga, y no me toques a mis jugadores y a mi cajita de dinero, lo que pase con las barras, con los aficionados, en las calles, a mí no me interesa. Y aquí el problema es que el ego que tenemos es gigante, y de la liga es gigantísimo, donde jamás se van a permitir ellos, este, hablar con un grupo de animación, dicen, no, 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 todos estos son unos cuates que no entienden de nada, son unos delincuentes, son unos locos, y creo que es más fácil hablar con cualquier barrista, cualquier líder, coordinador de una barra, este, que hablar con los mismos directivos, ¿no?, los que están mal, creo que son ellos, y no va a haber solución, para mí no la hay así, al corto plazo, no hay nada, no hay ni siquiera un esfuerzo para que esto cambie. Bueno, pues allá está Amilcar, barrista de... Yo me quedo con algo, Gerardo, lo que decía, tampoco se acercan a nosotros en busca, habla de gobernantes y liga, en busca de soluciones, la violencia lamentablemente no va a parar. Sí, es duro. Sí, sí, algo que también me llamó la atención fue cuando dicen los directivos, ¿no?, que no son diferentes a los gobernantes y que lo único que les interesa es su ego, que es gigantesco. Es ego. Y lo único que les interesa son sus jugadores y su cajita de dinero, lo que pase con las barras, los seccionados en las cadenas no les interesa. Es cierto, es que es cierto, y además no están trabajando, o sea, trabajan, yo insisto, una liga que se pasa presumiendo. No, bueno, es que somos la número uno en pases cortos de un metro con treinta, dos centímetros, superamos a la Bundesliga. Y tenemos más tiempo efectivo de juego. Sí, porque le decimos a los árbitros que pongan nueve minutos por partido más. Tenemos estadísticas fabulosas, ¿no?, fabulosas. El mejor promedio de asistencias de quién sabe qué, mentira, veintitrés mil personas, cuando hay estadios de ochenta mil. Es que tenemos mejor promedio que la Major League Soccer, sin nada, es que los de la Major League Soccer son de veinte mil personas la mayoría. Y en el estadio Azteca caben ochenta mil, y en el estadio de Seúl caben sesenta mil, y en el estadio de Chivas caben cuarenta y cinco mil, y en el Jalisco caben setenta y cinco mil. O sea, que dejen de decir estupideces y mentiras. Que pongan a trabajar en los temas que son serios y que son profundos. Este es un tema profundo. El fan ID no sirve. No sirve, punto. Fue un fracaso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Gerardo? El fan ID no sirve, y que entiendan que México, por el país que somos, porque el grosor del aficionado que va al estadio tiene un contexto, tiene un perfil socioeconómico, lo entiendan de una vez por todas, para que en lugar de quererlo hacer a un lado, o decir que no existe, o que no puede entrar, más bien se le comprenda y se le construya esa afición que tanto realmente a nivel de devoción vive por sus colores. Si esas personas, estos personajes que son los que llegan, te ponen una tribuna con la pasión que al joven, en su mayoría, le gusta del fútbol. Porque cada vez que tú vas a un partido de fútbol, y le ha pasado a muchos, cuando van a una gran final, dicen, no, este partido parece una obra de teatro, no, qué flojera, qué mal ambiente. La gente quiere el ambiente de este color, de esta sensación que sea... No, de acuerdo. Tiene que ser incluyente, incluyente la Liga MX en este aspecto, y como lo dice usted la misma, tendrán que tenderse los puentes. En Croacia. Yo agregaría algo, perdón. A este gran trabajo que hace hoy el esto, resulta que hoy el Fan ID, como en su momento fue la famosa credencialización, es la mentira más grande del fútbol mexicano. Porque hoy, como pasa con los 50 pesos, yo recuerdo, y que lo documentamos en TVC, ¿se acuerdan? Ya estabas tú, cuando estaban las credenciales que hacían, afuera igual de... Y qué curioso que es el Estadio Azteca, ¿no? Hoy Amilcar habla del Estadio Azteca, de los 50 pesos, y nos tocó documentar con video cómo había una persona fuera del Estadio Azteca, pasabas, pagabas, y te daban tu credencial de... No, estaba peor. No, no, ya lo recuerdas bien. No, no, no. Y entrabas. Tenía la caja de credenciales, tenía la caja de credenciales, y le daban 500 pesos al de la entrada, y pasaban como 700 personas. Ah, sí. De nada, Luciana. Muy buen trabajo de... Muy buen trabajo de Néstor. Muy buen trabajo. Como en otro lado, de la Federación y la Liga, que no voltean... ¿Sabes lo que me dijo hoy un alto federativo de la Liga MX? Sí. No voy a decir su nombre. ¿Por qué le dan espacio a criminales? ¿Qué estupidez, no? Lo de él, esto es una gran nota periodística. No es ningún criminal, no es ningún criminal este hombre, es un barrista que le gusta el fútbol. Tendría... Si fuera... Uno, tendrían que haber fincado algún delito. Y dos... Yo no sé quién sea ese alto federativo, pero hay una máxima del periodismo creada por don Julio Scheller. Si es necesario ir a entrevistar al diablo, bajo el mismísimo infierno, para buscarlo y entrevistarlo. O sea, eso es su visión. No, no, no. Yo lo que creo es que está deteriorado, está deteriorado el modelo de ser humano que es un barrista, porque todo el mundo cree, en la federación, ¿eh? Y en la Liga MX, que por ser barrista o ser parte de una población, eres un criminal. Y no es cierto. No es cierto. Entonces, imagínate cuántos criminales tendría México. Esa es la visión, claro. Esa es su visión. Porque son tan... A ver, el señor Amilcar tiene razón. El ego es tan grandote que ellos creen que son lo máximo y son nada. Son nada. Lo único que es, ganan dinero, tienen una oficina bonita y van a los estadios en sus VIP y van protegidos y van con sus choferes y van con sus guaruras. Porque los guaruras también, estos señores no podrían entrar con pistolas, ¿eh? A los estadios. Y entran. Y el barrista que sí es criminal, si tienen, porque además están coludidos con los clubes o están en vínculos con los clubes, que los encarcelen. Que pasen por la justicia. Que no los solapen. ¿Algún día habrá ido algún alto mando de la Liga MX a la puerta, no sé si la de Tlalpan, pero la de Insurgentes, del Estadio Azteca, a ver cómo operan? Que se ponga una máscara y vaya a ver. Ya te, ya te rescondió el barrista. No, claro que no. No. A ver, es su ego tan grande que no lo van a dar. Le quitan, le quitan las mamilas a las señoras. Esa respuesta, esa respuesta encierra todo lo que dice este barrista. Es el ego tan grande de ellos. Las mamilas se las quitan a las señoras que no pueden entrar. Pero pueden entrar con pistolas y pueden entrar con, con cuchillos y pueden entrar con alcohol y pueden entrar con droga. Ahí sí no hay pego. Pero señora, no puede traer la fórmula de su hijo al estadio. Es un delito, cabrón. Ay. Ay, 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 ay. Seis meses para París, mejor vamos a pensar en París, donde el futbolicano seguramente hará el mejor papel de su historia. Ah, no, no va a ver.